Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos vengan, noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que dejaron. 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, y si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente, signo patente tatuado y en mi frente quien entiende que es mi madre. Bienvenidos a la transmisión de Fútbol Calle desde la Penitenciaría de Santiago. Hace un tiempo estuvimos en un buque en la bahía de Valparaíso, después en la ribera del río Mapoche, siempre acompañando a este proyecto y a la selección chilena de la Fútbol Calle. Ahora estamos desde el ojo central de la Penitenciaría de Santiago, donde se intenta hacer también una labor de inserción social. Gracias por ver el video. Fútbol Calle desde la Penitenciaría de Santiago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!